FM 89.1 Radio Universidad Buen día, ¿cómo está? Mucho gusto, gracias por llamar. No, gracias a usted por atendernos. ¿Cómo seguimos con esto? Mire, le cuento. La situación se ha ido complejizando, aliviando en algunos lugares, complejizando más en otros. Por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, las empresas que tienen el número del 200 en adelante, las líneas que tienen esos números, que son las que no ingresan a la ciudad, si bien no se les saldó la deuda, se achicó la deuda que tiene el Estado con ellos, porque de junio en adelante vienen pagando al día. Les queda una deuda remanente del periodo de enero a mayo, pero de junio en adelante la situación se viene, por lo menos, no incrementándose la deuda. Eso lo que ha producido es que ya prácticamente puede que haya alguna restricción horaria, pero es mínima y las empresas de la provincia de Buenos Aires, la mayoría, salvo situaciones muy excepcionales, van a estar trabajando prácticamente con normalidad. Bien, a ver, para los chicos que vienen acá a la Facu, vamos a tomar una misma empresa, que es el Ideal San Justo, tiene tres líneas, la 96, la 205 y la 621. La 205 es porque va por varios municipios, por eso empieza después el 200, la 621 solo dentro del municipio, por eso empieza con 6, esos dos deberían andar normalmente. Por lo menos ahí tienen más posibilidades de funcionar con normalidad, yo no puedo hablar por una empresa que no manejo. No, un ejemplo, un ejemplo. Sí, pero está bien lo que usted está ejemplificando, están en una situación mejor que la otra línea de esa misma empresa que es de jurisdicción nacional. El 96 que va a la Ciudad de Buenos Aires. No, bueno, ahí quiero continuar explicándoles, si me da un segundo. Después están las empresas o las líneas de colectivo, que son las número inferior al 200, que ingresan a la ciudad o funcionan íntegramente dentro de la ciudad. Esas dependen de la jurisdicción nacional. A esas empresas, desde junio para acá, además de estar en la misma situación que las provinciales para el periodo de enero a mayo, que tiene una deuda acumulada ahí, desde junio para acá, esa deuda se vino paulatina y lentamente incrementando, porque el Estado Nacional no ha ido acompañando, como se hizo la provincia, con ir pagando todo. Entonces eso lo que produce es que las disponibilidades de las empresas de jurisdicción nacional son menores a las de las provincias. Entonces eso produce que todavía haya en la nación problemas de cobertura en algunos horarios. Ahora, esto no es una medida de fuerza. O sea, lo que se hace es, con los recursos disponibles, lo que se puede. Entonces, la idea es que durante todo el día tratar de dar la cantidad de servicios que resulta posible. Y eso es lo que está ocurriendo. Y un tercer caso, por eso le decía que se va complejizado, es el de aquellas líneas que funcionan íntegramente dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí está. ¿Qué pasa? Con las líneas que funcionan íntegramente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, hay un convenio entre la nación y la ciudad desde el año 2018, que cada una de las dos jurisdicciones aporta una parte de la compensación para pagar a las empresas. Nosotros no participamos de esa discusión ni nada porque a nosotros nos paga la nación, pero sí sabemos que hay un convenio entre nación y ciudad. Bueno, ese convenio está en crisis en este último tiempo porque no logran ponerse de acuerdo con la cantidad de dinero que tiene que aportar cada jurisdicción. La ciudad está desconociendo, ¿no?, la parte que le toca, es lo que están diciendo, como que nación puso su parte, aportó... Nación dice que ciudad lo está desconociendo, ciudad dice que ellos quieren reconocer un valor menor, por lo menos la información que yo tengo, creo que es extraoficial, al que nación le reclama. Está claro que ciudad no va a poner cero y nación no creo que esté diciendo eso tampoco. Lo que está es que tienen un diferendo que lamentablemente en el medio deja a las empresas que funcionan dentro de la ciudad y a su vez, por supuesto, con más razón a los usuarios, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de... Siguiendo con los ejemplos, que tenemos Linear cerca, por ejemplo, el 106, el 108, el 109, son colectivos que solamente andan en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Ellos están en una situación aún peor. Por eso que por ahí en estas empresas se note un poquito más la falta de recursos. Y eso es lo que pone bien en evidencia lo que les digo, que no es una medida de fuerza. Cada cuarenta haciendo lo que puede con los recursos de que dispone. Mario, el atraso era tan grande como decían, porque cuando la semana anterior hubo un paro y después terminaron depositando desde nación y se levantó, decían que lo que habían depositado era solamente el 10% de toda la deuda que existía. Aproximadamente, sí. A ver, el porcentaje no le voy a dar. Lo que le puedo decir es que hoy la deuda con las empresas de jurisdicción nacional es de 13.000 millones de pesos. 13.000, claro. Hablaban de 19.000 en un momento, ¿no? Sumando la provincia a la que le deben 6.600 de los primeros cinco meses del año, como les dije al comienzo de esta charla, si usted suma provincia más nación, se llega a esos 19.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque en realidad la provincia ha ido acompañando de junio para acá, ha ido haciendo frente a sus pagos, pero la deuda de 6.600 que tiene de los primeros cinco meses del año sigue vigente. Y en las líneas nacionales se ha ido profundizando porque no acompañó adecuadamente el pago de las compensaciones que fueron venciendo durante junio, julio y agosto. Entonces, hoy, las líneas nacionales tienen una... se les deben 13.000 millones de pesos y a las líneas provinciales 6.600 millones. Para que nos demos una idea, la compensación de un mes completo de las líneas nacionales es un poquito más de 12.000. Así que se les debe más de un mes de subsidio. Ah, bien. A las líneas provinciales se les debe aproximadamente un 60% de un mes de subsidio. Bien. Lamento que por ahí es un poco confusa la explicación. Está perfecto, está perfecto. Le pregunto, no sé si usted me lo puede responder. No pasa nada si no puede. Le pregunto, se habla mucho de subsidios. Ahora estamos hablando de esto. Le sacamos el subsidio a la energía, le sacamos el subsidio a otras cuestiones. Le pregunto, si se le saque el subsidio al colectivo, al pasaje, ¿cuánto debería costar aproximadamente? Hoy por hoy, para cubrir el costo real total del sistema, si usted no tuviera ningún subsidio, el boleto debería costar en promedio doscientos cincuenta y cinco pesos. La puño dejo sin palabras. Sí, me di cuenta. No, porque... A ver, por supuesto que no es viable que los usuarios paguen ese monto. No, no. Obviamente, nadie lo pretendería tampoco. Pero la verdad es esa. Pero sí podría, por ahí el usuario, a lo mejor, podría hacerse alguna segmentación como se está haciendo en el resto de los servicios y que los usuarios pagaran una proporción un poco más alta. Yo estuve, creo que en marzo o abril, en la provincia de Chaco y en aquel momento había un problema porque le querían poner el boleto a 90 mangos. O sea que hoy no sería una locura el precio que dice usted. Es carísimo, la gente no lo puede pagar, pero es lógico para lo que se está cobrando en algunos lugares. Miren, en Mar del Plata creo que ya está casi 100. Más de 95 pesos creo que está. No, no, porque en el interior el subsidio siempre fue más bajo que en la ciudad. Acá en el AMBA. Acá en el AMBA siempre fue más alto el subsidio y se mantiene más alto. Ahora, para que nos demos una idea, 155 debería ser el boleto pleno. Hoy, en la tarifa mínima está 25 con 20 en el AMBA. La máxima está 32 con 20. Ahora, cuando uno descuenta que hay atributos sociales para jubilados que pagan menos, para beneficiarios de paneles sociales que pagan menos, para estudiantes, para discapacitados, boletos combinados cuando se toma más de un medio, etcétera. Cuando uno al final del día divide la cantidad de dinero que recaudó por la cantidad de pasajeros que transportó, eso le da una tarifa media de 19 pesos. Con lo cual, uno entiende que frente al costo real del servicio la tarifa no llega a cubrir el 15%. Con Jorge Donofrio, el ministro de transporte de la provincia de Buenos Aires, ¿tienen diálogo todo el tiempo? Sí. Sí, sí. Sí, estuvimos con él, nos recibió a las cámaras junto con el ministro Guerrera, con el secretario Farina, nos recibieron el día martes y bueno, estamos en diálogo permanente. A ver, nosotros nos echamos la culpa a nadie, digamos. Acá estamos todos con sábanas cortas y bueno, el Estado también tiene sus inconvenientes, a su vez después tiene las discusiones de la nación con la ciudad, la provincia tiene su propia agenda y sus propios inconvenientes. Bueno, el problema es que nosotros somos empresas privadas y bueno, tenemos una posibilidad de financiamiento, llega un momento que se agota. Podemos decir que los servicios de la provincia de Buenos Aires deberían andar cerca del 100%. Sí, por lo menos en un 85-90% deberían estar, creo yo, que van a empezar a funcionar. Mario, le agradecemos mucho este contacto, un abrazo grande y la seguimos más adelante. Al contrario, gracias a ustedes, adiós. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca.